Es el 19 de junio de marzo, estamos haciendo un acto, una fila, con música, con danza, por todas las personas que estamos trayendo a este grupo internacional, como son los gatos, para que puedan participar en la inauguración y también vamos a pasar a un tiro por encima del balear, nos vamos a llamar. Radio Santa Cruz, Radio Santa Cruz, Radio Santa Cruz, la canola, interviene a la oficina. Radio Santa Cruz.